¿De dónde salió el helicóptero? Porque usted mencionaba que era un triángulo, no precisamente… De una casa privada. ¿Una casa privada? ¿En qué…? De un jardín, de una casa privada que se encuentra a un poco menos de tres kilómetros. ¿De quién era? Desde Chedraui, que solía salir también, ahora nos hemos enterado, de ahí solía salir también el helicóptero. De un empresario, de José Chedraui.